Hola amigos, bienvenidos una vez más a los podcasts de Pasión Ciclismo. Hoy les traemos los resúmenes de tres carreras con muy buenos resultados para los colombianos, pero iniciaremos con la vuelta al País Vasco en donde Emmanuel Buchmann, alemán del Bora Hansgrohe, ha ganado la quinta etapa y además es el nuevo líder. Buchmann sorprendió a todos con un ataque a falta de 30 kilómetros y pudo obtener una renta de dos minutos a un grupo de favoritos que estaba comandado por Astana Team, que contaba con los hermanos Izaguirre, Luis León Sánchez y Jacob Fuglsang, hombres muy importantes. También llama muchísimo la atención y es increíble la ineptitud estratégica de Movistar Team durante la etapa de hoy. Puede que ya no llame la atención la verdad porque esto lo vemos una y otra vez. Tienen como una pereza de querer trabajar y dejan que el resto de equipos hagan el trabajo por ellos, no sabemos si es porque no quieren gastar o cuál razón, pero parece siempre quererse esconder dentro del pelotón. Se siguen mostrando como un equipo que no tiene un plan de carrera definido. ¿Por qué lo decimos? Tenían uno de los ciclistas más importantes de la carrera en Mikel Landa, era acompañado por dos compañeros en ese grupo de favoritos y en ningún momento dieron una ayuda para la persecución de Bookman. Dejaron todo en manos de Astana. Esa responsabilidad que también Astana se confió un poco y dejaron que Bookman tomara dos minutos. A todo esto está el excelente plan del Bora Hansgrove que contaban con tres ciclistas en el top 6 y pusieron a uno de ellos a presionar al resto. El plan le salió a la perfección ya que tienen a un líder mucho más sólido a falta de una sola jornada en Emmanuel Bookman. También están ahí Patrick Conrad y Maximilian Shakman para apoyarle en esa última etapa. En cuanto a Daniel Felipe Martínez cayó a la octava posición, ahora es octavo a dos minutos once del liderato y se complica su presencia en el podio. En estos momentos pueden ver el top 10 de la general es provisional por lo que aún falta que salga la clasificación oficial por si hay cambios. Mañana última etapa de 117 kilómetros, 2850 metros de desnivel y seis puertos de montaña. Creeremos ver a un Bora que jugará la defensiva ante lo que pueda hacer Astana. Pero lo que han hecho en esta carrera, que han ganado cuatro de cinco etapas, puede que ellos quieran ganar la última y así cerrar con broche de oro esta fantástica actuación en la vuelta al País Vasco. Amigos, ¿cómo creen que terminará la carrera? Por favor déjenos su opinión en la sección de comentarios. En Portugal les traemos excelentes noticias con el triunfo de Edwin Ávila en la primera etapa del Gran Premio Beiras y es el líder de la carrera. Esta carrera cuenta con tres etapas y termina el domingo. Edwin consigue así su segundo triunfo de la temporada. Muy bien por él. En Francia, Alexis Gouillard del AG2R ha ganado la general del circuit de Sartre. La última etapa ha sido para el italiano Andrea Vendrame de Androni Giocattoli y Juan Felipe Osorio del Team Manzana Postobón ha ganado la clasificación de la montaña. En últimas, gran día para los ciclistas colombianos en distintos frentes de competencias. Amigos, como siempre les agradecemos su sintonía. Los invitamos a que le den un like o un me gusta a este video y los esperamos mañana con más información de todas las carreras. Gracias y hasta la próxima.